Bien, buenos días a todos. Bienvenidos al Centro de Estudio Brasileño de la Universidad de Salamanca, donde hoy va a tener lugar la conferencia impartida por el profesor José Manuel Santos Pérez, titulada La Jornada del Brasil de 1625, la conquista y recuperación de Salvador de Bahía y el cuadro de Juan Bautista Maíno. En primer lugar, por supuesto, agradecer la presencia de las personas que están hoy aquí, los alumnos de la asignatura Historia de Brasil de Grado en Historia de la Universidad de Salamanca y también a los que nos siguen de manera online. El profesor José Manuel Santos, el profesor titular de Historia de América de la Universidad de Salamanca, actual director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, lugar donde nos encontramos, cargo que también ocupó entre los años 2001 y 2007. También es el investigador principal del grupo de investigación reconocido Brasilis, Historia de Brasil y el mundo hispánico en perspectiva comparada. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y tiene multitud de publicaciones y es autor de numerosos libros, entre los que se encuentran algunas obras importantes como las últimas, la edición crítica del diálogo das grandezas de Brasil, obra atribuida a Ambrosio Fernández Berndao, el libro de Independencia en 1822, que conmemoraba el Bicentenario de la Independencia de Brasil, editado por la Universidad de Salamanca, y el último y, digamos, la obra más importante sobre lo sucedido en Salvador de Bahía en los años 1624-1625, junto con Irene María Vicente Martín y Enrique Rodríguez Moura, titulado Salvador de Bahía 1625, la jornada del Brasil en las noticias, las relaciones y el teatro. Sin más, es estudiar. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a los presentes aquí hoy, muchos de ellos alumnos de la asignatura de Historia de Brasil, que han venido y yo les invito siempre, una vez al año, a que conozcan este Centro de Estudios Brasileños, porque al fin y al cabo para estudiantes de Historia de Brasil es un centro de referencia. Y, pues, es la tercera vez que hacemos esta presentación, digámoslo así, conmemorativa o especial. En los años anteriores fue dedicada a la independencia de Brasil, precisamente en el año 22, por el Bicentenario. El año pasado también seguimos esta inercia de la independencia. Pero este año vamos a aprovechar otro aniversario, otra efeméride, que es la del 10 de mayo de 2024, los 400 años de la invasión de Salvador de Bahía por parte de una flota holandesa. Esta conmemoración también nos sirve, de alguna manera, para presentar y recordar que, muy recientemente, aquí mismo en el Centro de Estudios Brasileños, presentamos en junio del año pasado, del año 23, el libro al que hizo referencia, gracias Sergio, Salvador de Bahía, 1625, la Jornada del Brasil, en las noticias, las relaciones y el teatro, que organizamos y escribimos junto con Irene Vicente Martín y con Enrique Rodríguez Moura. Este libro forma parte de una colección dirigida por el profesor Bernardo García García de la Universidad Complutense y son libros que juntan pintura, teatro, historia, relaciones de sucesos y están dedicados a cuadros del Salón de Reinos, del que voy a hablar después, conmemoraciones de batallas, fundamentalmente del año 1625. Como veremos, la recuperación de Bahía se produjo en el año 1625 y que tuvieron en la época tanto una pintura en el Salón de Reinos como obras de teatro dedicadas al evento, como relaciones de sucesos. Ese fue el caso de Salvador de Bahía, probablemente la batalla o el suceso de armas más importante de los que se produjeron en la primera mitad del siglo XVII. Quizá del Salón de Reinos nos ha llegado como cuadro más famoso, como cuadro más alabado, el de Velázquez, la rendición de Breda o las lanzas. Pero les aseguro que en la época los testigos, cuando salían del Salón de Reinos, del cuadro que hablaban era del de Juan Bautista Maíno. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre el siglo XVII y hoy? Pues ha ocurrido que Brasil, evidentemente, ha pasado en el conjunto de la historia un papel más secundario de lo que fue en la época y, por otra parte, que Velázquez se erigió como el más importante de los pintores del barroco español. Pintura emblemática, ilustración obligada de cualquier obra que trata del periodo mal llamado de la Unión Ibérica, la Unión de los Reinos de España y Portugal, este cuadro de Maíno, que presentamos hoy, La recuperación de Bahía, ha acompañado decenas de libros, carteles de congresos, eventos varios que tratan sobre este periodo o, específicamente, sobre la pertenencia de Brasil a la monarquía hispánica. No es, por tanto, tan solo una bella pintura del barroco español. Su reiterada reproducción y su universalización entre los historiadores modernistas la ha elevado a una categoría tal que, podríamos decir, que por sí sola representa a todos los que estudiamos el periodo 1580-1640 y sus diferentes desarrollos y, fundamentalmente, los políticos y militares. Tal vez también por representar el momento álgido de la Unión de Coronas, la victoria de las armas, incluso españolas, sobre el hereje, entre comillas, holandés, en Salvador de Bahía. Nada más y nada menos que la sede del gobierno general del Estado de Brasil, plaza codiciada por los holandeses y atacada en numerosas ocasiones a lo largo de la primera mitad del siglo XVII y, sobre todo, en 1624. La así llamada, en la época, Jornada del Brasil, capitaneada por Fadrique de Toledo, fue uno de los sucesos militares más publicitados en el siglo XVII y dio lugar a este cuadro emblemático que, en parte, se basó en la comedia El Brasil restituido de Lope de Vega, acabada en octubre y representada en noviembre de 1625. Si bien esta obra sirvió de inspiración para el cuadro, Maíno tuvo muy presente también, como veremos, el libro Restauración de la ciudad de Salvador de Bahía y Bahía de Todos los Santos en la provincia del Brasil por las armas de don Felipe IV, el grande rey católico de las Españas e Indias, etc., del cronista real Tamayo de Vargas, impreso en 1628. Por encima de estas cuestiones está el tema principal de la pintura, la exaltación de las víctimas en el escenario bélico, priorizado sobre las armas, los soldados y los generales, lo que la ha convertido a esta obra en todo un icono con analogías muy claras en cuanto a la temática con otra pintura emblemática, el Guernica de Picasso. Esta pintura refleja uno de los éxitos militares de aquellas primeras campañas de la Guerra de los Treinta Años y de la vuelta a las armas en el enfrentamiento de más de 60 años contra los rebeldes de Flandes y sus aliados ingleses y en concreto el Anus Mirabilis de 1625 en que se produjeron las victorias de Breda, Génova, Bahía, Cádiz y Puerto Rico y un poco después la de San Cristóbal y Nieves en 1629 también protagonizada por don Fadrique de Toledo. Este conjunto de victorias en tan corto espacio de tiempo reflejo del poder de la monarquía hispánica en los primeros años del reinado de Felipe IV fue el motivo principal escogido para la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. El conde duque de Olivares pensó que de esta manera se prestigiaría mejor la descuidada, como decía él, historia de España y se ayudaría a elevar la fama de la monarquía. Es posible que los asesores en materia de historia con que contaba Gaspar de Guzmán como Francisco de Rioja fueran quienes propusieran las doce victorias que deberían ser ilustradas e inmortalizadas con pinturas de gran formato por algunos de los más insignes pintores de la época, pero no hay duda de la participación directa del Valido en toda la planificación del espacio pictórico. Por lo tanto, nos estamos refiriendo, evidentemente, por contextualizar a un hecho bélico que se produjo en 1624 que fue la conquista de los holandeses o por parte de los holandeses de Salvador de Bahía y ven aquí ya una imagen, un mapa en el que ustedes pueden ver la configuración de Brasil en la época de estas guerras holandesas dividido ese espacio ya desde 1618 entre un estado de Brasil y un estado de Marañón. En el estado de Brasil, la ciudad que funcionaba como sede de los gobernadores, cabeza del estado, la llamaban, era Salvador de Bahía que tenía, como ven aquí, esa posición muy central en el litoral brasileño. Salvador de Bahía era una ciudad relativamente pequeña. Por las cifras que tenemos de vecinos, no superaría en ningún caso en esta época entre los cuatro o los cinco mil habitantes. En el libro Enciernes, que parte de la tesis doctoral de Irene Vicente Martín sobre las élites de Salvador en los tiempos de la monarquía hispánica, se habla precisamente de estos datos que recogemos también en el libro mencionado anteriormente. Los holandeses conquistan este enclave en 1624. La fecha en la que entran en la ciudad es el 10 de mayo de 1624. Van a ver algunas imágenes como esta de uno de los ilustradores encargados por la compañía holandesa e indias occidentales para ilustrar el hecho, Fischer, que nos ilustran cómo fue esta operación militar. Como ven, Salvador de Bahía estaba encaramada, como decían, en lo alto de una colina. Tenía una ciudad alta y una ciudad baja, la ciudad de alta, la ciudad de baixa, y tenía una configuración muy especial porque en la ciudad alta aparecían en esta zona los edificios, vamos a decir así, religiosos y políticos, mientras que en la ciudad de baixa estaban los almacenes, algunos de los fuertes que protegían la ciudad y, de alguna manera, la vida portuaria. Su configuración en la bahía de todos los santos, ¿saben? Esa inmensa bahía, Salvador de Bahía hoy ocupa toda esta parte, pero en la época ocupaba únicamente esta ensenada que yo estoy señalando con el cursor, ¿ven el cursor, verdad? Y que, de alguna manera, estaba con esa configuración. Cuando vemos los mapas nos parece que esta parte es el norte, pero no, hacia arriba siempre en las imágenes de Salvador está el este. Porque la configuración, como ven, era muy dirección norte-sur. Los holandeses, en algunas de las imágenes que les presento nos presentan ese ataque, tuvieron una acción militar relativamente sencilla. Cuando llegaron, ellos esperaban negociar con los lugareños, pensaban que los lugareños les iban a recibir como salvadores para quitarles de encima el yugo de los españoles a Habsburgo. Al fin y al cabo, como sabemos, la Unión Ibérica o la Unión de Coronas o la anexión de Portugal no fue, vamos a decirlo así, bien recibida por todos los sectores de la sociedad portuguesa. Los holandeses venían con esa información de que probablemente tuvieran aliados allí en la ciudad, pensaban negociar, pero encontraron una cierta resistencia. Hubo, evidentemente, desde los fuertes, aquí les estoy señalando uno de ellos, el de Santo Antonio, que les recibió, evidentemente, con fuego de artillería. Y, bueno, pues hubo un contingente, pequeño contingente militar que el gobernador de la época, Diego Mendonça Furtado, capitaneó para resistir, pero, a lo largo de esa noche en la que hubo un intercambio, un intenso bombardeo entre las partes, parece ser que los habitantes de la ciudad abandonaron Salvador de Bahía. Algunos dicen que capitaneados por el obispo Marcote y Seira. El único que quedó fue, el único, no sabemos, pero prácticamente sí, era el gobernador defendiendo la casa del gobernador y los holandeses entraron prácticamente sin resistencia, como digo, en ese día 10 de mayo. La imagen que les estoy poniendo es tanto de la configuración de la flota holandesa en la entrada de la bahía y aquí el lugar, ese arraial del río vermelio donde se acamparon, donde llegaron la mayor parte de los habitantes que habían huido y desde donde el obispo Marcote y Seira que se eligió como capitán mayor de las tropas de la resistencia hostigaron a los holandeses para que no pudieran implantarse, digámoslo así, en el lugar. Lo que ocurrió durante el año que pasa desde mayo del 24 hasta mayo del 25 que es cuando los ejércitos luso-españoles entran en la ciudad es que los holandeses se parapetaron en la ciudad, la resistencia local les hostigó para que no pudieran realizar demasiadas incursiones fuera con lo cual les faltaron víveres, les faltó de todo, pero los holandeses en su afán por implantarse en el lugar llevaron evidentemente ingenieros para construir defensas y esto que están viendo aquí es una novedad porque apareció en el año 21 gracias a los investigadores Lucia Xavier y Pablo Magallanes es el plano que dibujó el ingeniero militar holandés Jos Cook en el que podemos ver perfectamente cuáles fueron esas defensas extraordinarias defensas que se habían construido durante ese año que los holandeses habían estado en Bahía. Como ven alrededor hay un dique yo diría un canal allí donde están los holandeses desaparecen molinos y canales y hay una especie de dique como digo para proteger la ciudad por ese lado por el lado este. Cuando no sé por qué no pasa la diapositiva no está pasando la diapositiva y debería pasar solo un momento ustedes no ven que pasa la diapositiva ¿verdad? Solo un momento que voy a la presentación porque es que creo que tengo que ir a ella aquí bien ahora sí cuando la monarquía se enteró de estos sucesos evidentemente pues se alarmaron se alarmaron fundamentalmente no tanto por la pérdida de Salvador sino por el hecho de que el enemigo número uno de la monarquía hispánica los holandeses estuvieran implantados en un enclave americano era más una preocupación tal vez porque los holandeses crearan allí una cabeza de puente que después les permitiera invadir territorios más importantes como Potosí o Perú que el hecho en sí de haber ocupado esa ciudad un tanto menor como digo en los planes o en la concepción de la monarquía pero no se quiso arriesgar nada la monarquía pensó Felipe IV y sobre todo el conde Duque pensaron no pueden los holandeses ser victoriosos en esta en esta cuestión por un lado estaba en juego ya digo esa cuestión estratégica importantísima de la presencia de los enemigos en casa en el enclave americano pero por otro lado estaba también la cuestión para la época muy importante de la reputación piensen que un enclave muy importante del imperio portugués Ormuz había sido perdido en 1622 y no fue una cuestión menor Ormuz era un enclave importantísimo para el comercio de los portugueses en Asia y la pérdida en 1622 la pérdida para los ingleses en este caso fue un hecho muy importante de enorme relevancia y de enormes consecuencias para la desafección que empezaba a notarse de una parte de esa nobleza portuguesa que previamente había apoyado con sus reservas a Felipe II en el momento de la unión en 1581 es decir la corona se jugaba aquí su prestigio y se jugaba su reputación con lo cual evidentemente la idea que se fue forjando a lo largo de esos meses del verano del año 24 y de la última parte del año 24 era que había que recuperar a toda costa la ciudad si había que recuperarla había que enviar al más importante de los generales en aquel momento en cuestiones navales que era ni más ni menos que el que tienen aquí Don Fadrique de Toledo Osorio a la sazón en aquel momento capitán general de la armada del mar oceano y capitán de la gente de guerra de Portugal ya había tenido un éxito importante contra los holandeses en las cercanías de Gibraltar había habido una batalla de Gibraltar que le había ganado y por esa cuestión le había dado Felipe IV el título de Marqués de Valdueza Don Fadrique tuvo problemas no podemos decir que lo hiciera de manera fácil porque la idea era que la flota tenía que salir en 1624 y no salió hasta enero del 25 la idea era que toda la flota igual que había pasado con aquella armada invencible recuerden que salió de Lisboa la idea era que desde Lisboa saliera una sola flota luso-española pero no se consiguió la parte portuguesa salió de Lisboa la parte española salió desde Cádiz cada una en un momento se juntaron las dos en Cabo Verde cuando se juntan en Cabo Verde la flota de Don Fadrique tiene estos números que están viendo aquí es una flota de 62 navíos 52 navíos gruesos como llamaban 12.563 hombres tres armadas la del Mar Océano la de Portugal y la del Estrecho la escuadra la escuadra de Vizcaya la escuadra de las Cuatro Villas y la escuadra de Nápoles era una enorme flota era una flota pensada para una operación anfibia no era una flota pensada para un combate en el mar eso es interesante por eso los 12.500 hombres como habían llegado informes de que las defensas holandesas eran portentosas la idea era que tenían que conquistar Breda a 5.000 kilómetros de distancia había que transportar una fuerza para hacer un sitio y un sitio prolongado a una enorme distancia y transportarla por mar entonces esta era una flota fundamentalmente de transporte de soldados transporte de los tercios varios tercios aparecieron aquí y fueron protagonistas de este evento les muestro aquí a partir de un de un cuadro que es copia esta es la copia que está en el Museo Naval de Río de Janeiro de un original que está en una colección particular en España les muestro la disposición que tuvo la flota cuando llegó a finales del mes de marzo a Salvador de Bahía digamoslo así la travesía fue relativamente sencilla o relativamente tranquila la idea inicial era que deberían de ir a Pernambuco pero cambiaron de idea pensaron que era mejor ir directamente hacia Salvador de Bahía y esta es la disposición que tuvo la flota cuando apareció en las inmediaciones de la ciudad en ese momento de finales como digo del mes de marzo de 1625 los enfrentamientos fueron importantes hubo una tormenta de artillería prácticamente durante todo el mes de abril en este cuadro pueden ver la disposición de los cuarteles un cuartel de San Benito un cuartel del Carmen un cuartel de Palmas rodeando como ven por todas partes la ciudad un intenso fuego de artillería y sin más detalles porque si no no tengo tiempo de hablar de Mayno una capitulación holandesa el 30 de abril de 1625 la entrada de las tropas ibéricas se produjo el 1 de mayo día de San Felipe como bien recordó en alguna de las cartas Fadriqué de Toledo cuando escribió al rey anunciándole la victoria Don Fadriqué escribe la carta con la noticia el 14 de mayo ese mismo día envió a sus sobrinos Enrique de Alagón y Pedro de Porres con la carta para que fueran a Madrid a entregar oficialmente la noticia de la victoria la llegada de los emisarios a Cádiz se produjo a finales de junio de 1625 la noticia de la victoria llegó a Madrid antes que la carta por cierto el 6 de julio de 1625 tenemos datos y noticias de que el 8 de julio hubo grandes fiestas y celebraciones tanto en Madrid como en Lisboa es probable que en ese momento pero no tenemos la absoluta certeza es probable que Olivares pidiera a Lope de Vega como saben el enorme autor ya enormemente famoso y enormemente popular en la época que escribiera una obra de teatro al respecto con los traidores judio-cristianos como protagonistas pueden imaginar que cuando en 1624 llegaron las noticias de que unos holandeses casi sin resistencia habían ocupado una ciudad de la monarquía ¿a quién se echó la culpa? ¿a las malas defensas que tenía la ciudad? ¿a las malas defensas a la escasez de hombres que había en los ejércitos de Salvador? ¿todo ello responsabilidad de la monarquía? No al chivo expiatorio de siempre a que había habido judeo-cristianos cristianos conversos cristianos nuevos que habían facilitado la entrada a los holandeses y les habían dado toda la información pertinente y este es el tema central de la comedia que va a escribir Lope de Vega pero además entre 1625 y 1626 las prensas de Cádiz Sevilla Madrid Ébora Oporto Lisboa Pamplona Barcelona París Nápoles Roma Milán Ausburgo Amberes Londres México todo el mundo podemos decir estaban publicando algunos de los informes que los emisarios del triunfante general Fadrique de Toledo habían llevado a Europa o algunos detalles concretos como las capitulaciones holandesas hay quien dice que hubo una guerra de panfletos además de una guerra militar primero los holandeses publicitaron todo lo que pudieron y más la victoria de 1624 pero la victoria de 1625 aún tuvo una publicidad todavía mayor tengo que decir que en el libro que les he comentado Irene Vicente Martín y yo hemos recuperado y tenemos un listado más de 216 de estas relaciones y documentos relacionados con la recuperación de Salvador de Bahía lo que les muestro son algunas de estas que se publicaron la primera y vamos a decir así el relato oficial fue la propia carta de Don Fadrique esa carta se imprime en primer lugar en Cádiz creemos que nada más llegar los dos emisarios lo primero que hicieron fue buscar a un impresor en Cádiz para que ya la mandara la imprenta un poco después no sabemos la fecha exacta pero podemos imaginar que semanas después apareció esta versión esta es la relación de la carta de Don Fadrique impresa en Sevilla por Simón Fajardo probablemente si ellos llegaron en junio ya estaría en julio impresa al mismo tiempo Felipe IV le había encomendado al general portugués es decir al general de la Armada de Portugal Manuel de Meneses que escribiera el relato oficial y lo estuvo escribiendo desde que salió de Lisboa hasta el año 26 nunca se imprimió lo que les estoy mostrando ahí es la primera página del manuscrito que hemos encontrado en la Real Academia de la Historia de Madrid este es un manuscrito importantísimo que es el que cuenta el relato de la flota por el comandante general portugués por lo tanto la visión o la versión es distinta de la versión española podemos decir traigo también este interesantísimo compendio historial de la jornada del Brasil del cual hacemos en el libro una edición crítica comparando los tres apógrafos que existen en la Real Biblioteca de Palacio en la Biblioteca Nacional de España y en el Museo Naval Juan de Valencia y Guzmán es el autor natural de Salamanca como él mismo dice en estos apógrafos probablemente ninguno de ellos sea el original pero él se encargó muy bien de decir que era natural de Salamanca que estuvo en la jornada y lo escribió en 1626 es por cierto la más importante de las relaciones escritas junto con la que les voy a mostrar que fuera que finalmente se imprimió piensen que Felipe IV le encargó a Manuel de Meneses relatar el evento para que fuera a la imprenta nunca fue a la imprenta el que se imprimió de manera oficial digamos desde instancias de la monarquía fue esta restauración de la ciudad de El Salvador que tendrá mucha importancia como vamos a ver para el cuadro de Maíno el cuadro tiene dos influencias fundamentales una es la obra de Teatro Lope de Vega pero la otra es esta obra la restauración de la ciudad de Salvador por Tomás Tamayo de Vargas escrita probablemente ya en 1626 a lo largo del 26 y en parte en el 27 pero solo publicada en enero de 1628 como les he dicho en octubre no habían llegado todos los barcos y ya Lope de Vega había acabado su comedia es una comedia el Brasil restituido nunca la imprimió eso significa mucho eso significa que para Lope no era una obra importante nunca lo imprimió solo las impresiones que ustedes van a encontrar del Brasil restituido una de ellas en nuestro libro editada y comentada por Enrique Rodríguez Moura son posteriores al siglo XVII por cierto que el 14 oh no de abril perdón el 14 de junio el mes el 14 de junio de 2023 tuvimos en Salamanca una representación de la obra también unos días antes se representó en el Museo del Prado a instancias del proyecto de Bernardo García García con la participación de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y el Centro de Estudios Brasileños lo que ven aquí es una instantánea de la alegoría de Brasil que es uno de los personajes que Lope de Vega tiene en la obra y de ahí pasamos ya a nuestra obra que es la que queremos analizar hoy la recuperación de Bahía de Juan Bautista Maíno en primer lugar tendríamos que hablar del Salón de Buen Retiro del Salón de Reinos perdón del Palacio de Buen Retiro que es el lugar en el que tendría que estar esta obra saben que Maíno pintó este cuadro entre el año 1634 y 1635 al igual que los demás pintores que realizaron estas obras para el Salón de Reinos este Salón de Reinos todavía existe lo curioso es que ahora no se puede visitar porque está en obras pero fue hasta hace relativamente poco Museo del Ejército lo que ven a la izquierda esta es una captura que yo he hecho de una página del Prado donde nos ponen a la izquierda cómo era como Museo del Ejército y a la derecha la simulación de cómo va a quedar después de la reforma que se está realizando en principio aunque no acaban de confirmar que esto sea así parece ser que lo que se quiere es devolver al Salón de Reinos a su configuración original incluso con los cuadros que tenía saben que entre las puertas estarían esos enormes cuadros que son de grandes dimensiones donde se reflejan cada una de estas victorias de la monarquía piensen que aquí tenemos cuadros de Zurbarán tenemos cuadros de Velázquez tenemos cuadros de Félix Castelo y tenemos también la recuperación de Bahía que por cierto era un cuadro que iba a tener un lugar muy importante en el propio salón encima de las puertas lo que ven son los doce trabajos de Hércules que pintó Zurbarán y en los testeros lo ven al fondo estaban los grandes retratos de los miembros de la familia real que pintó Velázquez y que pueden ver hoy precisamente en el Prado por supuesto uno de ellos el retrato ecuestre del conde duque de Olivares es curioso porque en el salón tenemos dos veces a Don Fadrique luego hablaré de ello hay dos retratos de Don Fadrique pero primero déjenme que les hable un poquito del autor el autor de la recuperación de Bahía Fray Juan Bautista Maíno era dominico natural de Pastrana fue uno de los pintores más destacados de la primera mitad del siglo XVII Maíno viajó a Italia hacia 1604 y en Roma tuvo un hijo natural con una mujer española su estancia en tierras italianas le llevó también a Nápoles en Italia conoció la obra de Caravaggio de Gentileschi y sobre todo la de Guido Reni algunas obras de Reni que les voy a presentar les van a recordar mucho al color al tipo sobre todo en los pigmentos que utiliza y el tono de estos colores recuerda muchísimo a Maíno esta obra Hipómenes y Atalanta o esta otra Ascensión y Coronación de la Virgen son sintomáticas de esa influencia enorme de Guido Reni pero también como digo de Caravaggio o de Gentileschi en Italia conoce la obra de estos pintores y a su vuelta se instaló en Madrid y ya su fama le precedía pues fue requerido en la corte para ser profesor de dibujo del príncipe Felipe del futuro Felipe IV en 1613 entró en la orden de los dominicos lo que explica la relativa poca producción del pintor pues se habría apartado de la primera línea de la creación artística de los años previos a la composición de su magma pintura sabemos relativamente poco nada más entrar en la orden de los dominicos se fue a Toledo pero estaba de vuelta en la corte en 1616 donde ya fungía como profesor de pintura del joven príncipe Felipe como tal le acompañó en el viaje de Felipe III a Portugal en 1619 el propio Maíno debió de interesarse por este viaje pues su madre era natural de Lisboa era hijo de una portuguesa al parecer la familia tenía algún negocio en los territorios portugueses de ultramar en 1627 participó en el jurado de un concurso de pintura con el tema de la expulsión de los moriscos que ganó Velázquez es una pintura que no conocemos la idea de decorar el salón de reinos del palacio del buen retiro de Madrid debió de venir de los asesores regios pero todo el plan contaba con el impulso del rey y del hombre fuerte del momento el conde duque de Olivares en la concepción de la decoración de la gran sala y en la selección de temas y pintores participaron Giovanni Batista Crescensi superintendente de las obras reales Velázquez y tal vez el propio Maíno saliendo el dinero del bolsillo privado del monarca para que ustedes tengan una idea de la importancia que tuvo en la época esta obra el conde duque de Olivares pidió a unos poetas que entraran en el salón de reinos y que dedicaran poesías a los cuadros que veían ninguno dedicó una sola poesía al cuadro Las lanzas de Velázquez pero la poeta Ana Ponce de León le dedicó a Maíno este poema esta admirable unión esta pintura si no es raro milagro asombro sea del arte que en afectos lisonjea lo que halaga en colores su hermosura tanto imitar el natural procura cuanto formar Fray Juan quiso en su idea y lo informe el pincel fácil la sea con gala con destreza y con blandura del rebelde holandés armas rendidas victorias de Filipe dilatadas y en sucintos perfiles reducidas mejor que en bronce en lino están grabadas porque escritas no tienen ni esculpidas el vivo aliento que les da pintadas todos coincidían que el más importante de los cuadros que había en ese salón de reinos que tenía pinturas extraordinarias era el de Fray Juan Bautista Maíno en el salón de reinos aparece como les digo dos veces la figura de Fadrique de Toledo porque fue protagonista de dos de las mayores victorias de aquellos años la de Salvador de Bahía en 1625 y la de San Cristóbal en 1627 aunque el cuadro como digo es posterior es de 1634-1635 como los demás lo interesante es que en estos años en los que se está pintando los cuadros del salón de reinos don Fadrique está agonizando en su lecho de muerte después de haber sido condenado al destierro por el conde duque es muy curioso que después de saben que en 1630 con la invasión holandesa de nuevo de otra plaza brasileña Pernambuco Recife Olinda el conde duque le pidió de nuevo a don Fadrique que capitaneara una flota para recuperar repitiendo la hazaña de 1625 don Fadrique se negó don Fadrique se negó parece ser alegó cuestiones de salud muy bien no estaría cuando murió unos años después pero evidentemente también lo que ocurrió que fue que el conde duque le montó un juicio de desobediencia y le condenó y pidió que el emisario llevara a su lecho de muerte la condena con el destierro para que la viera la crueldad del conde duque digo que en estas circunstancias llama mucho la atención que en el salón de reino se aparezca dos veces don Fadrique retratado no porque bueno ya digo que los pintores ya no pudieron retratarle cuando se inauguró el salón de reino en el año 35 ya había muerto pero tanto en este cuadro como en el otro aparece su efigie que conocía fray juan bautista vaíno para representar la ciudad de salvador de bahía pues no lo sabemos pero probablemente no este cuadro este cuadro es de van ervelt la conquista de salvador en mayo de 1624 este cuadro se pinta y está en creo recordar en Holanda efectivamente no lo pudo ver Maíno pero si esta estampa es el grabado de Beneditus Mealius en Jornada dos Basalos de Bartolomé Guerreiro una relación impresa en Lisboa justo al final del año 1625 en la que nos muestran una por cierto que esta imagen la he tomado del ejemplar que está en la Biblioteca Nacional de Madrid con lo cual efectivamente esta relación circuló y apareció en Madrid en algún momento entonces es posible que sí que la viera donde nos ponen una planta de la ciudad de salvador que la ven aquí recuerda vagamente si recuerdan ahora aquella imagen que habíamos visto del ingeniero holandés de Josh Cook y la disposición en media luna que habíamos visto en aquel otro cuadro de la flota conjunta hispanolusa con las tres armadas y las tres escuadras entonces es posible que sí que tuviera Maíno una idea más o menos aproximada de lo que era la disposición de esa flota pero lo que es muy importante para entender el cuadro de Maíno es la escena final de la obra El Brasil Restituido en la escena final la voy a leer dice Lope de Vega descubras el retrato de su majestad Felipe IV que Dios guarde amén parece ser que don Fadrique entabla una conversación con un holandés y dice bueno pues me estáis pidiendo el perdón voy a consultar al rey y entonces aparece un retrato descuelgan el retrato aparece el retrato ahora en una cortina aparece el retrato del rey y se establece un diálogo entre don Fadrique y ese retrato Magno Felipe esta gente pide perdón de sus hierros quiere vuestra majestad que esta vez los perdonemos parece que dijo sí ciérrese pues el perdón les concedo dejando cuanto han hurtado y solamente saliendo con los vestidos que tienen tres meses de bastimento y embarcación a sus tierras sin que lleven solo un verso pólvora ni munición este es el diálogo que entablan pero no es cualquier diálogo en la época lo que se ensalza no es única y exclusivamente la victoria de los ejércitos en esta magna operación militar de transporte de 12.000 soldados de sitio relativamente rápido que en un mes logran derribar las defensas holandesas y capturar la plaza lo que se destacaba en la época era esto que están viendo aquí en los versos de Lope que don Fadrique perdonó al enemigo imaginen la cena entran en la ciudad y lo que encuentran los ejércitos españoles son dos mil holandeses muertos de hambre que se habían estado comiendo perros gatos ratas y todo lo que encontraban podría haberles condenado a muerte a todos lo que hizo fue perdonarles la vida pero el problema era mayúsculo tenía que transportarles a Europa y lo hizo curiosamente algunas de las urcas utilizó algunos de los barcos holandeses pero estaban muy dañados porque se habían bombardeado tuvieron muchos problemas para meter a los holandeses en la flota de vuelta una de esas urcas incluso se escapó del convoy pero al final les devuelve digamoslo así la gracia la paz y sobre todo la vida entonces este hecho de la clemencia de que hubiera sido una victoria con clemencia fue el hecho fundamental y de hecho uno de los documentos que más se imprimieron y que más se divulgaron en la época fueron las capitulaciones esas capitulaciones por las cuales los holandeses entregaban el botín las banderas los cañones los tesoros tanto oro que habían que habían recuperado que habían robado según los españoles y portugueses en Salvador pero don Fadrique les permitía salir conservando la vida y esto tiene que ver también con que se había publicado ya en 1623 esta obra Arte Real para el Buen Gobierno de Jerónimo de Ceballos en la cual se ensalzaba esta como una de las virtudes fundamentales que tenía que tener el monarca la clemencia era un distintivo que de alguna manera definía a los mejores reyes y a los mejores monarcas por lo tanto tanto el tema de Lope de Vega como el tema de Mayino es este de la clemencia y vamos a ver cómo la clemencia aparece también en el cuadro bueno el cuadro hay que leerlo como varias escenas fundamentalmente tres vamos a leerlo desde atrás hacia adelante si ustedes se fijan hay fundamentalmente tres grandes escenas en el cuadro una es la que cierra el paisaje atrás otra es la escena digámoslo así en la que aparecen los protagonistas del evento don Fadrique el tapiz ¿no? rememorando la escena de Lope de Vega pero al frente esta composición en diagonal en la que aparecen varios personajes hasta 12 o 13 he contado yo pero poniendo como protagonista al herido a la víctima podemos decir del hecho de armas yendo desde atrás hacia adelante el lo que ven al fondo es la ciudad de Salvador de Bahía como dice Tamayo de Vargas a 40 brazas ¿no? en la lengua del mar a 40 brazas en la que se intuyen algunos edificios podríamos decir que esta es la torre de la sé catedral que era la torre más destacada de las que tenía la ciudad tenemos delante una marina lo que llamamos una marina toda esta escena con los barcos pero atrás vemos un conjunto de barcos como en una batalla naval aunque sabemos que no hubo batallas navales solo efectivamente después de la de la entrada de los ejércitos que fue el 1 de mayo hacia el 20 y tantos de mayo apareció una flota de socorro holandesa con la cual sí don Fadrique se intercambió unos tiros de cañón aunque los holandeses al ver que la plaza había sido ocupada por las tropas españolas decidieron irse entonces puede ser que nos esté reflejando esos eventos que por supuesto narra Tamayo de Vargas en primer plano tenemos dos grandes galeones probablemente sean las naves capitanas española y portuguesa es muy probable que el océano que solo podemos identificar la bandera española y vemos que sale en una chalupa no sé si lo ven con un poco más de detalle es un oficial que sale de estas naves nos está recogiendo por lo tanto una escena en la cual bueno pues se pudo dar porque es el desembarco o una parte de ese desembarco totalmente ficticia la imagen porque el desembarco si esto es la ciudad se produjo más o menos por esta zona y no aquí que es un punto de vista un tanto extraño hay quien dice que la imagen se toma desde la isla de Itaparica efectivamente Maíno debió de ver un plano de la Villa de Todos los Santos sabiendo que había un punto ventajoso que era esta isla desde el cual se podía pintar la escena en conjunto hay justo detrás no sé si lo ven en el plano general estoy refiriendo a esta parte de aquí hay efectivamente un desembarco o lo que parece un desembarco hay quien dice que es un desembarco hay quien dice que es un embarque hay una parte en la comedia de López de Vega en la que se dice que se expulsa a los judíos conversos por su traición y parece ser esta es una interpretación de Portus que efectivamente hay hay una expulsión o un embarque de personas que este personaje que parece un oficial con una alabarda les está invitando a salir y lo que tenemos detrás es la enésima representación tópica de los indígenas de Brasil que tuvieron un papel muy protagonista pero no tanto en aunque aparecen aparecen y mucho en la obra de López digo que no tanto en la historiografía porque nunca se ha estudiado digamos con más detenimiento el papel que tuvieron y fue muy importante porque apoyaron y mucho a la resistencia incluso Antonio Vieira en su carta anua dice y ninguno de los indígenas se hizo aliado de los holandeses lo cual según Vieira fue absolutamente fundamental para entender la victoria rápida de los ejércitos lusoespañoles si vamos a la siguiente escena ya tenemos la escena del tapiz y en la escena del tapiz tenemos muchas cuestiones muy interesantes que debemos analizar por por separado en primer lugar estoy buscando porque tengo la la cita concreta de la como ven ahí hay una cita en latín ese set dexteratua es una es una cita en latín que les voy a leer efectivamente porque me interesa mucho que que la vean que la sepan es la cita viene del salmo 43 4 de la vulgata y dice completo neque enim ingladio suo posederum terran et bracium eorum salvavit eos set dexteratua et bracium tuum porque no porque no conquistaron ellos esta tierra con su espada ni fue su brazo el que lo salvó sino tu diestra y tu brazo es decir sino tu diestra y tu brazo es lo que compone esta esta cita ya digo viene de la vulgata es un salmo pero habla efectivamente del poder de dios y del causante final de la victoria española que no es ni más ni menos que dios y la providencia piensen que esta batalla esta victoria se presentó siempre como una restauración no solo era una restauración de un territorio portugués a su legítimo dueño sino que era la restauración de la verdadera fe y por lo tanto la victoria española en un tiempo tan corto había sido debida precisamente a que españoles y portugueses profesaban la verdadera fe católica y eso nos lo está recordando pero aquí tenemos detalles muy interesantes en este tapiz y como ven ya cambia la escena de Lope de Vega en la escena de Lope de Vega don Fadrique habla con un holandés y descorre una cortina y aparece un retrato un óleo no aquí aparece un tapiz y don Fadrique está hablando a un conjunto de holandeses arrodillados que están clamando por el perdón precisamente aquí está saliendo otra vez ese detalle fundamental de la clemencia pero fíjense que aquí tenemos a don Fadrique y tenemos detrás a otros dos personajes también con banda carmesí ¿quién son estos personajes? pues no lo sabemos no lo sabemos se ha interpretado que fueran otros generales de la tropa de la de la tropa en fin de las compañías españolas pero de Santisteban se ha dicho yo lo dudo yo pienso por un lado si no será que estos dos fíjense que tanto este personaje como don Fadrique tienen bastones bengalas ese es un distintivo de un general necesariamente tienen que ser generales mientras que el otro personaje que está debajo no lleva un bastón lleva una jineta es una especie de lanza con lo cual tenía que tener un rango menor otra interpretación que puede ser que yo aventuro es si lo que no si lo que nos está diciendo Maíno siguiendo el discurso oficial el discurso oficial de Olivares era esta fue la mayor victoria de la unión de armas el proyecto de unión de armas lo plantea Olivares en noviembre del 25 justo después de la victoria y después de la llegada de la flota y la unión de armas lo que se propone es que los distintos reinos contribuyan a la defensa qué mejor ejemplo que esta victoria en Salvador en la que fíjense una armada española una armada portuguesa una escuadra de napolitanos una escuadra de vizcaya una escuadra de las cuatro villas la monarquía representada defendiendo y yendo contra el hereje holandés que por cierto era otro de los vasarios al fin y al cabo le llamaban siempre el rebelde yo pienso si no será don Fadrik el general español si no será este personaje Manuel de Meneses y si no será este otro personaje uno de los oficiales napolitanos pero lo dejo a la interpretación de ustedes aquí ven el detalle de esa jineta que se llamaba ese arma que no es efectivamente un bastón como el que tiene don Fadrik vamos al tapiz en el tapiz tenemos por supuesto muchos detalles el primero de ellos es que Minerva está coronando a Felipe IV como el gran vencedor con la corona de Laurel pero a su lado aparece el conde duque de Olivares el conde duque de Olivares está portando por cierto no ven ustedes que la banda carmesí es más intensa en el caso del conde duque que en el caso del rey parece que es más intenso el carmesí no lo sé está portando una espada y es uno de sus distintivos de los cargos que él tenía pero además esa espada no es cualquier espada esa es una espada que está rodeada por una rama de olivo y eso se ha destacado también como un símbolo muy importante que es el de que vamos a decir así que la paz se garantiza con las armas y era una simbología bastante conocida en la época fíjense que el cuadro original de Maíno no era ese el cuadro original de Maíno no era este que están viendo aquí sino el que nos muestra la radiografía en la disposición original lo cual es totalmente lógico a quien había colocado por encima Maíno al monarca miren que el conde duque está por debajo en la visión definitiva el conde duque aparece un poquito elevado de tal manera que esa es la disposición que nosotros vemos quien fue el protagonista por lo tanto de la victoria por supuesto sed dexter atúa de tu diestra viene esto dios pero en el tapiz el conde duque que fue quien imaginó como debía hacerse la victoria que fue quien quien organizó la jornada del brasil el rey que por supuesto encarna todos los valores de la monarquía y ya muy por debajo don fadrique de toledo al que se da un papel protagonista pero no tanto y luego están varias figuras si se fijan aquí debajo hay tres figuras pisoteadas la primera es la herejía aparece una figura en el suelo rompiendo una cruz los herejes holandeses la segunda imagen que aparece pisoteada es una figura que tiene unos pelos que son como serpientes y que tiene una mano como torcida es según algunos el furor la ira pero es que Tamayo en su relación ya digo la influencia es enorme sobre el cuadro de Maíno había dicho que lo que causó la invasión holandesa fue la envidia que tenían los pueblos enemigos al poder de la monarquía hispánica pues es posible que sea en esta interpretación Tamayo Maíno una representación de la envidia y en tercer lugar tenemos otro personaje fíjense que es una figura humana con dos caras que tiene una rama en una mano y una daga en la otra tradicionalmente interpretado como la traición de los rebeldes holandeses pero últimamente interpretado como la deslealtad que era también otro de los motivos según los cuales Tamayo había interpretado que se había producido esta invasión holandesa por lo tanto la herejía la envidia la deslealtad como motivos que estaban detrás del ataque holandés de 1624 por supuesto el protagonismo en este cuadro y por eso pasa a la historia de la pintura universal es la primera vez que en una fíjense la situación un salón de reinos comandado por el cuándo duque de olivares donde tienen que ser representadas las grandes victorias de la monarquía donde tienen que ser ensalzados los militares las acciones militares los generales y va Maíno y nos coloca en primer plano a un herido nos hace ver los horrores de la guerra por primera vez nos hace recapacitar y pensar que la guerra no solo produce victorias la guerra produce bajas y esto nos lo está representando Maíno desde su visión religiosa porque lo que nos está representando aquí no es simplemente la baja nos está representando la caridad esta es una alegoría de la caridad es una alegoría de personas que están ayudando a una persona herida hay quien ha interpretado que de nuevo tenemos a la unión de armas porque serían portugueses locales es decir habitantes de salvador socorriendo a un herido español ¿por qué pensamos que el herido es español? porque tanto Lope de Vega como Tamayo personifican un ataque que hicieron los holandeses al cuartel de San Bento muy pronto casi unos días después de que hicieran el cuartel los españoles los holandeses hicieron un ataque murió uno de los generales Pedro Sorio e hirieron a una cantidad importante de soldados entre ellos Enrique Alagón el sobrino de Don Fadrique y hirieron a un arcabucero sabemos que es un arcabucero por el zurrón que está al lado que se llamaba Diego Ramírez y Tamayo dice le hirieron en la tetilla si se fijan es exactamente ahí donde la mujer está curando entonces tenemos que tanto en la escena de Lope de Vega como en Tamayo aparece este personaje bien personificado se ha señalado también la influencia importante también de Gentileschi en esa obra la Virgen María entregando al niño Jesús a Santa Francesca Romana de 1614 como una influencia muy clara de esa disposición que ven aquí sobre todo de esta figura ¿quiénes son estos personajes barbudos que tenemos aquí? pues no sabemos puede que sean los portugueses volviendo a la ciudad de Salvador después de la recuperación su analogía con los barbudos holandeses no les he dicho antes pero fíjense que casi todos los españoles aparecen con barbilla mientras que todos los holandeses aparecen con barba puede ser que estas barbas identifiquen a los judíos conversos de nuevo los cristianos nuevos protagonistas del evento según Lope de Vega y tantos otros testimonios chivo expiatorio pero esta figura que les he presentado antes es muy claramente una influencia de Gentileschi en definitiva Maino nos hace ver aquí un episodio crucial en la historia de la monarquía hispánica y del anus mirabilis de 1625 episodio ejemplar de colaboración entre los distintos componentes de la monarquía y ocasión para que el dominico presentara por primera vez en la historia que a fin de cuentas el resultado de la guerra suele ser siempre un rosario de damnificados entre muertos heridos viudas y huérfanos Maino pintó por encargo del conde duque una pintura que le ensalzaba a él como cabeza pensante de toda la operación bélica pero que en última instancia colocaba a las víctimas y a la virtud de la caridad como principal motivo cuando en teoría como en los demás cuadros del salón de reinos debían salzar única y exclusivamente la victoria militar y la clemencia con los vencidos al haberse pintado en los años 34-35 en pleno periodo de exaltación del papel del conde duque en la política monárquica y por su relación estrecha con la obra de Tamayo de Vargas el cuadro de Maino no dejó de reflejar el mensaje que desde finales de los años 1620 quiso difundir Olivares que el episodio del sitio y empresa de la bahía de todos los santos fue exitoso no por la acción de los generales y de don Fadrick en particular como se pensó en un principio sino por haber sido planeado desde la corte en esta empresa fue Olivares el que habría propiciado el éxito gracias a su idea de que la acción conjunta de los reinos católicos bajo una misma corona española era la única manera de derrocar y derrotar a los numerosos enemigos de la fe sin embargo cuando se pudieron contemplar las maravillas pictóricas del salón de reinos en 1635 los holandeses habían vuelto a conquistar una plaza portuguesa en América Pernambuco y esta vez diez años después de la victoria en Salvador de Bahía no fue tan fácil encontrar a un general como don Fadrick ni se concitó un apoyo tan entusiasta por parte de unos fidalgos portugueses que protagonizaron en Brasil en 1625 la última gesta de la nobleza guerrera gracias pues casi rebasando el tiempo creo que cinco minutos podemos dar de tolerancia para si hubiera algún comentario o pregunta que yo agradezco no sé si levantaste el brazo Jorge o te acicalabas pues si no hay preguntas yo en fin no puedo decir otra cosa que muchísimas gracias por haber venido por estar aquí por haberme escuchado ya comenté que quedará grabado quedará para la posteridad para que podáis también repetir o ver alguna de esas ideas que pudieran haber quedado más oscuras y nada os emplazo para el próximo viernes en el que también aquí en el Centro de Estudios Brasileños tendremos otra jornada especial muchas gracias aplausos 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 aplausos